qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos de vuelta en la angry beers y vamos a seguir con el reto de apostarle solamente a cinco figuras vamos a apostarle al máximo pero es que esta maquinita es más difícil porque es de nueve botones pero en esta maquinita vamos a hacerlo diferente vamos a elegir los tres medianos vamos a elegir el bar en esta sí o sí tenemos que elegir el bar y no sé cuál de los grandes elegir yo creo que me voy a ir por los 7 que siento que es el que más cae así que pues vamos a darle en caso de ver que no nos está funcionando tenemos chance de cambiar la apuesta amigos empezamos bastante bien tenemos chance de cambiar la apuesta si vemos que no está funcionando pero yo creo que nos puede salir bien esta apuesta amigos quisiera no apostar el bar pero es que casi la única manera de ganarle esta maquinita es con el bar si te sale el bar ya la hiciste y si te sale y no lo apostaste pues vete a llorar porque no creo que le vuelvas a ganar y también otra cosa obviamente lo que más cae en esta maquinita son las cerezas pero no lo vamos a apostar la cerecita no lo vamos a apostar porque aunque lo apostemos no tenemos ningún tipo de ganancia y lo que estamos buscando aquí es sí o sí ganarle bueno no sí o sí porque hay muchas maneras de hoy amigos nos llevamos el bar de 450 pesos casi casi estamos empezando yo sabía que lo tenía que apostar sí o sí a ver qué nos da cereza y manzana no importa no importa no importa que no tengamos esas porque ya con eso le vamos ganando tantito amigos le echamos 900 pesos tenemos 1200 en este momento y pues vamos a seguirle dando un poquito más a ver si podemos hacer algo si vemos que ya de plano no nos quiere dar premio me retiro pero esos 450 me hicieron un parotote aunque en realidad sólo vienen siendo 10 tiros porque nos cuesta 45 la jugada ubica se salen los 7 nos cuesta 45 la jugada nos dio 450 pues son 10 tiros y esos 10 tiros ya se los llevo muy amigos acabamos de desperdiciar un bar ahí está nos llevamos unos una campana y me lo pago al máximo a 180 pesos vamos a darle amigos vamos a darle que le estamos ganando por fin después de tantísimos y casi me da la daba por fin después de tantísimos vídeos le estamos pudiendo ganar saben que amigos no seré algo diferente vamos a pasarle a estos a estos no lo va a pasar ninguno grande vamos a pasar a la manzana que veo que está saliendo mucha manzana que los grandes si me darían un muy buen premio si es que me salen pero me está saliendo más manzana que grandes y prefiero recuperar mi tirada a estarme arriesgando ahí está otros 90 pesos creo que fue una de selen una de excelente una excelente decisión ahí combinando palabras a lo loco excelente otros 90 vamos vamos hoy amigos acabamos de descubrir una manera de ganarle a esta maquinota acabamos de escribir de escribir qué está pasando hoy que me estoy trabando tanto acabamos de descubrir una buena manera de ganarle no le estamos ganando tanto pero esta maquinita es muy difícil ganarle mucho dinero ya lo saben bar uy se pasó por una pensé que iba a salir amigos pensé que iba a salir el barecito de 100 está otro 90 pesos ya ven amigos no ha salido ni uno solo grande creo que en todo el juego nada más me ha salido me acaba de callar la boca la maquinita me acaba de callar la boca porque justo cuando lo digo me sale no importa no importa mientras nos sigamos manteniendo ganándole está excelente le vamos ganando muy poquito pero le vamos ganando puedo decir que el día de hoy le gané a la angry birds que se está convirtiendo en una de las maquinitas más difíciles y no sólo le ganamos sino que descubrimos un buen método para ganarle ya saben amigos si ustedes tienen una maquinita y pensé que me va a dar el once more si ustedes tienen una maquinita de éstas por su casa que son las más comunes son las llamadas picas me parece si ustedes tienen una de estas por su casa esta es una buena estrategia la de escoger cinco frutas ustedes vean cuál en cada maquinita es diferente yo creo ustedes vean cuál les conviene más en mi caso yo elegí los medianos el bar y la manzana así si nos sale la manzana recuperamos y si nos salen cualquiera de éstos le ganamos yo creo que es lo que más está saliendo ahorita es la manzana por eso nos estábamos ni estamos ganando ni estamos perdiendo pero bueno aunque no le perdamos es más que suficiente nos iremos empatados o le podremos ganar el día de hoy estamos en 900 pesos otra vez vamos empatados amigos que estamos empatados en este momento es como volver a empezar la jugada hija de su madre ya no nos quiere dar nada amigos nos acaba de atacar la maldición de la cereza ahí está ahí está y otra vez me sale el bar de 50 amigos lo bueno que no lo quité la verdad pensaba quitarlo dije no creo que no vuelva a salir pero si salió amigos si salió aparte me da la campana y tenemos 585 pesos con eso llegamos hasta 1350 ay no sé si retirarme ya amigos no sé si retirarme le estamos ganando ya tantito vamos a darle unas cuantas tiraditas más mientras le mando saludos atentos amigos que ahí les van los saludos en saludos para carlos z s óscar manuel hoy están saliste por primera vez una de una más una luz ahí están 90 pesos muy bien saludos para óscar manuel luis mucio john rivera emijota hernández y ángel salinas que fueron de las personas que me siguieron por instagram el día de ayer muchísimas muchísimas gracias y también saludos para parmena padilla sánchez brandon gómez alexa ortega jaime monje beltrán el perrito 45 y grégate que fueron los primeros en comentarme uno de los vídeos anteriores muchísimas gracias por ser siempre los primeros y estar tan al pendiente de nosotros amigos yo creo que ya nos vamos a retirar vamos a hacerle las que será vamos a hacer las últimas tres tiradas de que le ganamos de ganamos vamos a darle deseen de suerte crucen los dedos para que nos vaya bien vamos a darle aunque haya y recuperamos le ganamos ahí muy bien muy bien muy bien está saliendo bien está saliendo bien amigos esta podría ser la última pero no se depende de lo que salga ahí está recuperamos mientras sigamos recuperando vamos a seguirle dando a ver si podemos hacer algo mejor y no alcanzó a salir el 11 more le vamos ganando hasta ahorita 300 pesos y esos 300 pesos en una angry birds está tan fácil no es nada más les voy a decir eso ahí está nos vuelve a salir a ver ahora no lo voy a aplicar nada y me da dos medianas me da doble coco amigos 180 pesos está saliendo bien eso de seguirle jugando vamos a ver si podemos sacarle un poquito más obviamente no me voy a arriesgar tanto pero no la vamos a jugar un poquito más ahí está recuperamos ojo amigos que hoy si le pudimos ganar este reto está saliendo bien en todas las maquinitas y volvimos a llegar a 1260 yo creo que esta podría ser la última que dicen amigos le damos uno más vamos a darle la última ya lo que salga hasta aquí nos quedamos ahí está recuperamos bueno otra más otra más no amigos ahora sí ya no salió bien pensaba que me salía uno de 90 y le ganábamos un poquito más le ganamos el día de hoy 300 pesos a la angry birds amigos algo muy difícil de ver nos salieron dos veces el bar es muy poquito lo que le ganamos pero bueno a comparación de los que hemos perdido en esta maquinita si te gustó este vídeo deja tu like deja tus comentarios si haces este reto en una de tus maquinitas bueno en una de las maquinitas de por tu casa déjame en los comentarios cómo te fue qué frutas elegiste y deja tu like tus comentarios suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo bye